Te había prometido o no que siempre ibas a encontrar lo último aquí. En mis manos ya tengo el OnePlus North. Así es, recién el 24 de noviembre la empresa estaba anunciando sus nuevos equipos aquí en México y yo ya tengo uno de los más esperados. Quienes saben de tecnología saben que esta marca se ha hecho una muy buena reputación con sus equipos. Pero para los que no la conocen, déjenme presentárselas. Todos esos curiosos que siempre están a la expectativa de saber quiénes son las nuevas marcas que van llegando a Latinoamérica. ¿Qué ofrecen? ¿Vale la pena o no tanto? Vamos a platicar del diseño y características principales. Y si eres nuevo en el canal, te recomiendo que te suscribas porque así como este, vas a seguir viendo otros teléfonos nuevecitos, recién llegados. Y si dejas un like en el video, ayudas muchísimo a que este canal siga creciendo. Pues miren, no saben cuánto tiempo estuve esperando que este teléfono llegara a México. Así que estoy súper emocionado de poder compartir con ustedes todos los detalles. El OnePlus North que tengo en mis manos y que de hecho es el que se va a estar comercializando en México, es el de 128 GB de almacenamiento interno y 8 en RAM. Ven que hay un color azul muy famoso, pero yo me fui por el gris. Así que sin más ni más, voy retirando la parte de arriba de esta caja. ¡Wow! Para poder empezar a platicarles del diseño. Vean nada más. Les recuerdo, el precio de este teléfono en México será de $13,999 pesos. Vean nada más qué bonito está el color gris. Me gusta porque se ve elegante, pero por el tipo de reflejos que tiene, no se ve demasiado sobrio. Mira, te muestro de cerca sus cuatro lentes, el logo de OnePlus y de igual forma como se ve aquí en la partecita de abajo. Esta parte de aquí atrás está protegida por Gorilla Glass. De hecho, la parte de enfrente también está protegida por Gorilla Glass. Aquí incluso, además de Gorilla Glass, de fábrica ya viene con un plastiquito de estos que pueden proteger la pantalla para que durante más tiempo se mantenga en buen estado. El marco es de plástico. Aquí podemos ver la entrada USB-C, la bocina, la entrada para la tarjeta nano SIM. ¡Ojo! Que aquí no vas a encontrar ranura para tarjetas micro SD. Así que el almacenamiento interno está limitado a los 128 GB. Aunque claro, puedes usar alguno de los varios servicios de nube que existen actualmente. En uno de sus laterales, controles para el volumen. En la parte de arriba, solo un micrófono. Y del otro lado, un botón que funciona para desbloquear el teléfono como acceso directo al asistente virtual. Y tenemos también un botoncito que tiene tres modos distintos. Si lo recorres hacia arriba, en medio o hacia abajo. Ahorita te voy a mostrar para qué funciona. Pero bueno, ¿qué te parece si lo voy encendiendo? Por supuesto, es un teléfono con Android. La última versión. Y esa O que ves que se dibuja al inicio, es porque la capa de personalización de los teléfonos de OnePlus se llama Oxygen. Ahorita te voy a mostrar más o menos cómo es. Mientras tanto, veamos qué más hay en la caja. Mira, algo que me llama mucho la atención. Los de OnePlus siempre integran en la caja de sus teléfonos una especie de carta de bienvenida. Para poder agradecer a la gente el hecho de que hayan escogido su marca como próximo celular. Incluso ve, hasta le ponen fotografías del equipo y todo para que lo sientas como más personal. De este lado también encontramos una funda de plástico transparente. Pero checa nada más este detalle. La gente de OnePlus siempre le ha puesto especial empeño a todo lo que tiene que ver con diseño. Es por eso que incluso hasta en la funda tenemos este tipo de detalles con, por ejemplo, dos tipos distintos de acabados. Uno mate y otro liso. Incluso con esta figura medio geométrica. Que en contraste con el color sólido del celular se ve de esta forma. O sea, de que si ya le vas a poner la funda que te incluyen en la caja, pues por lo menos que también le agregue algo de valor al diseño. Por acá también encontramos la llavecita para insertar las tarjetas nano SIM. Y la guía rápida de uso hasta con unas calcomanías. Y por supuesto no podía faltar el cable tan característico de OnePlus. El cual siempre es color rojo. Y el adaptador a corriente. Este cargador ofrece una potencia de 30 watts. Con lo cual, según la marca, podrías alcanzar 70% de batería en apenas 30 minutos. Esto es una de las primeras cosas que les voy a mostrar en mis historias de Instagram. Que saben que siempre les comparto las pruebas que hago con los celulares por ahí primero. Y es que en realidad la velocidad de carga rápida que promete es bastante buena. La batería de este celular es de 4,115 miliamperes. Ya veremos qué tal en desempeño. Y bueno, esto es todo lo que viene dentro de la caja. Ahora vamos a ver sus características principales. Ahorita que ya lo configuré, quiero que veas cómo responde el lector de huellas. Me parece que bastante rápido. Me agrada que está relativamente ligero. 180 gramos. O sea, la verdad es que no es el tipo de teléfonos que se sienten pesados en la mano. Y pues creo que también es importante aclarar que no cuenta con certificación para resistencia al agua o al polvo. Esta pantalla que estás viendo aquí es de 6.44 pulgadas. Y su resolución es Full HD. Pero déjame ponerte un video. Una de las cosas más padres de su pantalla es que cuenta con un display AMOLED. Y sí, también cuenta con HDR10. Vamos a ver ahora un poquito de la potencia del volumen. Y mira, una más de sus características estrella. Una pantalla con actualización de 90 Hz. Esto hace que la navegación se vea más fluida. Y bueno, como se los había dicho, la capa de personalización se llama Oxygen. Así es como se ve el listado de aplicaciones. De una forma muy parecida a lo que puedes encontrar en un teléfono con Android casi puro. Y que de hecho es una de las características más atractivas desde siempre de los teléfonos de OnePlus. La fluidez y optimización con la que puedes recorrer cada uno de sus menús y tareas. Mira, así se ve por ejemplo el centro de notificaciones. Y te acuerdas que te dije que tenía un botoncito aquí que se bajaba en tres niveles. Esto es para activar el modo vibración, sonido de timbre o bien silencio. Justo este que está aquí. Y pues como se pudieron haber dado cuenta, ya le descargué Call of Duty para poder platicar un poquito de su desempeño. Procesador Qualcomm Snapdragon 765G. Que recordemos, los procesadores de la línea G son los que están enfocados principalmente en la experiencia gaming. Y si a esto le sumamos 8 GB en RAM, pues ya te imaginarás. La verdad es que promete un desempeño bastante bueno para largas partidas de juego. Pero nuevamente, les recomiendo estar pendientes de la reseña. Y si quieren que haga algunas pruebitas de juego, pues también me lo dejan saber en los comentarios. Así por ejemplo, es como se ve el menú de ajustes. Por ejemplo, para lo de batería, almacenamiento y toda la información del teléfono. Pero bueno, pasemos a uno de los apartados más importantes. El lente principal es de 48 megapíxeles. Cuenta con estabilización óptica para poder reducir el movimiento en la imagen. Tenemos un lente ultra wide angle de 8 megapíxeles. Un lente macro de 2 megapíxeles para poder tomar fotografías de objetos de forma muy muy cercana. Y también tenemos un sensor de profundidad de 5 megapíxeles para todo lo que tiene que ver con retrato. Los ejemplos se los iré compartiendo en Instagram y posteriormente en una reseña. Y mira, estos son todos sus modos de fotografía. Timelapse, panorama, cámara lenta, video, el cual puede ser hasta 4K. Fotografía normal, que es el del modo automático. Retrato, foto de noche y modo pro. Y sí, por adelante también vas a encontrar dos lentes. Son seis lentes en total. El primero es para selfies de 32 megapíxeles. Y el segundo es para selfies con un ángulo de visión mucho más amplio de 8 megapíxeles. Por si de pronto quieres tomar alguna fotografía en grupo o de algún paisaje que necesite mucho campo de visión. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video conmigo. Te recuerdo que el precio regular de este teléfono en México será de $13,999 pesos. Sin embargo, si estás viendo este video, antes del 2 de diciembre del 2020 puedes aprovechar una preventa especial que la marca tiene en algunos sitios. Te voy a dejar los links en la descripción del video. Y pendientes del canal porque muy pronto la reseña a profundidad con mi experiencia a detalle. Yo soy Charlie P, nos vemos en el próximo video.